Molestia e indignación causó entre los empresarios la exclusión de la iniciativa Ley 3 de 3, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, pues de acuerdo con la presidenta de la Coparmex en Durango, Maite Vivo Prieto, nuevamente los intereses partidistas, personales y de grupo amenazan con comprometer el ejercicio de la transparencia y el combate a la corrupción. Resulta en verdad lamentable que el poder legislativo, que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos, se convierta como en una oficialía de partes que protege los deseos e intereses de partidos políticos y de algunos poderes fácticos. Esto no hace más que explicar el por qué nuestros legisladores son una de las figuras peor calificadas de este país. A nivel nacional, Coparmex durante esta semana estará exigiendo al Senado de la República que asuma su responsabilidad histórica y saque adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, donde la Ley de 3 de 3 representa uno de sus pilares más importantes. A nivel nacional, la Coparmex exigirá al Senado de la República asumir la responsabilidad que les corresponde y sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, tomando en cuenta la Ley 3 de 3. Reportó para HP, Erika Uribe.